Debido a las secuelas psicológicas que la pandemia dejó en los alumnos de educación media y superior, la Facultad de Psicología ha implementado talleres de primeros auxilios psicológicos para estudiantes y personal de todas las escuelas y facultades de la Universidad Autónoma de Coahuila, siendo la de arquitectura la que ha implementado este modelo con muy buenos resultados. El director de la Facultad de Arquitectura, Jesús Alberto Padilla Garza, dio a conocer que como parte de las acciones para atender a la comunidad estudiantil, una vez a la semana, se contaba con psicólogo atendiendo por cita a los jóvenes que lo requerían. Sin embargo, la demanda se incrementó a tal grado que las consultas ahora se realizan tres días a la semana en horario de una a seis de la tarde. Señaló que el mayor impacto de la pandemia no se ha reflejado en el aprovechamiento educativo del alumnado, sino en el comportamiento social, incluso en el ámbito familiar, toda vez que se han enfrentado a crisis de salud mental, por lo que se han apoyado con la Facultad de Psicología para la contención emocional. A mí me ha tocado impactante ver a un estudiante en una crisis emocional y no saber cómo atenderlo, ¿no? Entonces, pues aquí buscar ayuda de los que de verdad le saben y en su momento nosotros llegar a capacitarnos para los, ahora sí que primeros auxilios básicos de salud mental. Destacó que desde la implementación del servicio de psicología ya no se han registrado crisis emocionales, atribuyéndolo a que ha funcionado el contar con la canalización de la atención psicológica. Sin embargo, advirtió que en los casos más severos, el paciente deberá buscar la atención profesional en el sector salud. Para Telezócalo, informó Ana Ponce.